En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Y el Verbo de Dios se encarnó y habitó entre nosotros. Dios te salve, María. Señores de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Y que nuestra Madre Santísima los siga cubriendo con su manto sagrado. Amén. Amén.